...de Rinda, una deuda que tiene con Camesa y que también involucraría a Exapen. Bueno, para que nos comente un poco de cuál sería la situación. Bueno, antes de todo, buenos días. Yo pensaba que me iba a preguntar de la inauguración de esta hermosa obra para el barrio del sur, a la cual Energía Catamarca ha colaborado poniéndole todo el servicio de energía. Pero, indudablemente, ustedes fijan otra agenda. Ya ha tenido suficiente conocimiento la opinión pública respecto de lo actuado tanto por el Ministerio como por la empresa Energía Catamarca sobre una supuesta deuda que pretenden cobrarle, al cual nosotros no hemos tenido ni la prestación del servicio ni la hemos solicitado en caso que hubiera habido. Así que esto es un trámite ya administrativo, está radicado el expediente en la Secretaría de Energía de la Nación y va a ser ella quien dilucide el problema. ¿No se van a presentar los informes en la Cámara de Diputados? Y yo estimo que como funcionario público daremos cuenta a donde tengamos que darla y en el momento oportuno. Así que esperaremos. Yo al menos no tengo ninguna citación de ninguna naturaleza. Claro que pedirían al Ministro Molina que haga las presentaciones formales. Yo al menos no estoy notificado como presidente de la empresa. Y la empresa, usted lo dijo recién, hizo una importante inversión en cuanto a esta estructura que acaban de inaugurar aquí. Nosotros le hemos dado servicio, van a poder funcionar todos los equipos que hay. Esto realmente es una obra importantísima, hecha por el gobierno de la provincia de Catamarca y por el municipio. Y nos sentimos muy complacidos de haber podido colaborar con ellos. Se viene la temporada más complicada para la provincia que es el verano. ¿Cómo está preparada la provincia para tratar de minguar un poco los cortes de luz que siempre se suceden? Bueno, estamos trabajando en todo lo que es el área de distribución. Tenemos una gran expectativa también porque el Ministro ha puesto en marcha la obra que es San Martín de Ibizadero. Que está a su cargo y pensamos que con eso nosotros vamos a tener una cantidad extra de energía que nos va a poder permitir brindarla acá a toda la población. ¿Se puede asegurar que no va a haber cortes de luz? No le podría decir eso. Le puedo decir que estamos trabajando para que sea el mejor servicio que la comunidad merece. ¿Cómo está el sistema? Y este es un sistema obsoleto con 20 años de desinversión en el cual directamente no pusieron nada. Y bueno, estamos tratando de mejorar. El Ministerio ha visitado 8 obras que están concluidas, que están en servicio. Muchos de los barrios ya tienen una mejor atención. Muchos de los barrios tienen una mejor atención. Y bueno, dentro de las medidas y las posibilidades nuestras vamos mejorándose. ¿Cuáles son los principales problemas? Y los principales problemas están dados operativamente que es una red que es obsoleta. Y hay que cambiarlas. Y eso cuesta mucho dinero, lleva mucho tiempo porque abarca toda la población prácticamente. No hubo inversión en 20 años en los de los de Frente Civil. Esto fue una caja en la cual directamente se iba, se sacaba el dinero para otro objetivo, otro crime. Pero inversión no estuvo en 20 años. ¿Las consecuencias las pueden llegar a pagar ustedes en el verano? Sí, no sé por eso. Pero las consecuencias las paga el usuario. Las pagamos todos nosotros. No es únicamente un problema en la empresa. La empresa tiene la obligación de dar el mejor servicio posible. Y en eso estamos.